Hay un artículo que vamos a comentar a fondo, porque es un artículo importante en El Mundo, el artículo escrito por José Piqué, y él no es importante ni lo que dice tampoco, pero el tema que dije sí que es importante, que es el tema de qué pasa con la burguesía catalana. En la página 6 del diario El Mundo encontramos el artículo al que antes hacía referencia don Antonio, firmado por José Piqué, empresario y exministro de los gobiernos de José María Aznar. Es un artículo en referencia a José Manuel Lara Bosch, titulado Lara, el último burgués. Hace un año perdimos a José Manuel Lara Bosch, alguien comprometido con su entorno, valiente, sin la tentación de acomodarse al poder, capaz de hablar con todos sin ser políticamente correcto, una figura clave para revitalizar la sociedad civil. La tesis que defiende este antiguo ministro de Aznar es que no se puede confundir los conceptos de empresario, burgués y rico. Desde luego es posible que el ambiente donde él se mueve lo confundan, porque intelectualmente, socialmente y políticamente, los que hemos estudiado el origen de la burguesía y Dalmacio me va a apoyar, porque si es su pensamiento lo conozco, aunque conocemos el origen de la burguesía y la palabra alemana que la designa con el significado mismo que tiene, civil, que tiene un doble significado. La burguesía luego, cuando aparece la palabra burguesía en Francia, y que no aparece en Estados Unidos ni en el Reino Unido, hasta muy tardíamente, y sin referencia al interior, siempre, porque allí la traducción de burguesía en el mundo angloseriano sería clases medias, con lo cual indica una pluralidad que la palabra burguesía no la tiene. Por eso hay que añadir enseguida a los marxistas, que se apoyaron muchísimo, primero en la alabanza de la función social, política y económica de la burguesía en su periodo revolucionario, cuando le conquistan. Por una interpretación falsa de Carlos Mar de la Revolución Francesa, creen que la burguesía le quitó el poder a la aristocracia, y no es verdad. Pero no es verdad, con un hecho tan rotundo como lo que sucedió el 4 de agosto del 89, en la Revolución Francesa, aquella noche, donde se acabó el modo feudal de producción, por la renuncia de los grandes aristócratas franceses, capetenados por Angulema y por el marqués de Noailles, que renunciaron a todos sus derechos feudales, a cambio de que le pagara, ya veremos cómo, diré después, el Estado, 30 veces la renta de cada año, que se llamaba 30 veces el dinero anual. Bien, eso fue una operación de conversión del poder inmobiliario en manos de la aristocracia, convertirlo en nuevo poder mobiliario de la aristocracia. Que se hizo burguesa. Exactamente, y quien dude de esto, que no estudie libros de historia, que lea las obras maravillosas de Stantel y de Goethe. La de Goethe, el maestro, su propia vida, su autobiografía, es una maravilla para comprender cómo, por qué, la burguesía nace en Alemania de la aristocracia que transforma sus castillos en telares para ganar dinero tejiendo... Eso está en la biografía maravillosamente. Y no digamos en Stendhal. En Stendhal, su última obra, para mi gusto, la mejor, la más profunda, aunque menos entretenida que la aventura de la cartuja de Palma y la maravillosa descripción del rojo y el negro, que es Lucian Febvre. Lucian es un oficial destinado en uno de los límites de Francia, donde se describe la transformación, no de la sociedad napoleónica que había creado Napoleón y que Stendhal tuvo toda su época de adoración a esa operación social de Napoleón de crear una nueva nobleza, que ya competía con la aristocracia tradicional en lo que antes hemos señalado, en que ya era burguesa. En Francia sí tiene una tradición enorme de la palabra bourgeois, porque eran los gentilhombres, la burguesa ya no es la aristocracia. Que la describe mejor quizá Balsá, que es la fuente de Marx. Claro, porque Balsá llegan allí los provincianos, los arribistas, y ahí claro, en París, y en la comedia humana hace una descripción maravillosa del nacimiento de la burguesía, es verdad. Bueno, pues todo este mundo, el artículo de Piqué, lo quiere concentrar en una figura. Bueno, esta figura la pone como un dios, pero es un dios. Es la que dice que es el último representante del catalanismo. Dice literalmente lo siguiente, que es imposible... Se ha donido un sevillano. Hombre, su padre era un sevillano simpaticísimo. Sevillano. Y este ya contaré, que ya contaré... Que además fue oficial o sargento, me acuerdo que fue sargento. Sí. En la guerra civil de la legenda. Pero ya veréis, ya lo que voy a contar de este, de su hijo. Es que Piqué se basa en que el catalanismo político fue una maravilla. Cambó, por ejemplo. Y ese catalanismo ha desaparecido, dice, e ingullido por dinámicas radicales, que es el separatismo. Yo diría mafiosa. Sí, pero bueno, dinámicas radicales. Radicales en vez de mafios. Sí. Yo digo las palabras de él, no de su manera. Es imposible sustraerse a la pregunta. ¿Ha desaparecido el catalanismo político o ha desaparecido la burguesía que le daba soporte? Ese es su artículo. ¿Dónde están los Ferrer Salat, los Samarans, los Durán Farel o los Güell de San Menard? ¿O dónde están los intervales orgánicos como Jaume Vicenç Vives o Joan Sardá o Fabián Estapé, por mencionar solo algunos? Está nombrando personas que yo he tratado y conocido directamente. ¿Orgánico? Sí. A mi despacho venía a verme con mucha frecuencia Fabián Estapé, porque era un buen economista. Sí, sí, sí. Fabián Estapé era un hombre inteligente. Sí, sí, sí. Y venía con mucha frecuencia a que lo orientara políticamente, porque él reconocía mi preparación política y venía. Luego también tuve bastante trato con Durán Farel, porque era el prototipo del empresario triunfador en Cataluña, con un catalanismo sin ser nunca separatista, porque ahora son figuras que prosperaron durante el franquismo. Pero Fabián Estapé era antifranquista. Esa es la diferencia. Pero bueno, voy a continuar. Bueno, y sin embargo, fueron los que hicieron los planes aquellos como eran los tipos. Sí, los de al principio. Claro. Sí, los del plan de desarrollo. Sí, pero yo he hablado de la última etapa. La última etapa que él venía a verme era antifranquista. Pero él había tenido una participación muy directa en apoyar la economía de desarrollo. Sí, sí. En la última etapa de Franco. Son colaboradores de los perros dos. Exactamente, sí, sí. Pero luego al final ella estaba en la oposición, en la ruptura. ¿Y por qué? Bueno, no sé. Sabes que era un hombre que bebía mucho también. Ya, ya, que a lo mejor no le hicieron ministro o algo así. Eso es. Yo creo que era quizás cosas así, sí. Pero bueno. Continúa. Para responder esa pregunta de si han desaparecido estos hombres o el catalanismo político, él lo pasa, cuando digo él, me refiero a Piqué. Ese lo pasa a otro terreno. Dice, ahí me surge una respuesta. Y es dos puntos. Hace un año perdimos a nuestro último burgués, en el sentido completo e histórico del término. Alguien comprometido con su entorno, socialmente valiente, sin la tentación de acomodarse al poder, capaz de hablar con todos y de expresar con claridad sus opiniones. Sin la tentación de ser políticamente correcto y de no complicarse la vida. Un ser auténtico. Muy bien. Voy a deciros a vosotros quién es este señor Lara. Todos seres auténticos. Bueno, claro. Quiere decir comportamiento, conducta. Bueno, ven. Ya. El ser claro. Pero voy a deciros ahora quién es este señor. Como muchos que conocen mi biografía saben, y Dalmacio Negro mejor que nadie, que cuando se fundó el periódico La Razón, Luis María Anzón, que fue su fundador, como siente bastante admiración intelectual por mí, aunque sabe que soy republicano, me concedió una página entera para que yo en ella pudiera escribir yo y mis amigos, a la gente que yo invitara. Y uno de ellos fue Dalmacio. Bien. Pues eso funcionó muy bien. Hasta el punto que ayudamos decisivamente al triunfo de La Razón. Logró ya ser rentable. Bien. Entonces, los fundadores, como era ya un buen negocio, entraron en negociaciones con este señor José Manuel Lara. Bosch. Este que están hablando. Esta maravilla de persona que vivía en Barcelona. Su padre era sevillano, pero él vivía en Barcelona. Dirigía el Premio Planeta, claro. Y un multimillonario. Y un día me llaman Son y viene a verme a mi despacho. Para decirme que están en negociaciones para vender el paquete de acciones de control del periódico. Están negociando con este José Manuel Lara. Y que en el precio habían llegado a un acuerdo. Pero que había puesto una última condición. Que no compraba, sino me expulsaba a mí del periódico. Este fue el valiente, honrado, honesto, empresario catalanista. Independiente. Independiente, claro. Compra y pone como condición que Trevijano no escriba en el periódico. Y claro, le preguntó a Anzón, pero ¿cómo esto? ¿Cómo puede ser? Dice, sí. Porque los catalanes no lo soportan. Entonces, como vivía en Barcelona, pues le concede mi cabeza a los catalanes. Que serían los separatistas, evidentemente. O casi separatistas. O qué diferencia hay de catalanismo. Yo no lo sé. Ni lo he preguntado nunca. Pero quiero decir que ese es este señor. Ahora bien, el tema que subyace en el artículo es importante y merece una reflexión. Y yo invito a Dalmacio que participe conmigo en ella. La reflexión es la diferencia hoy actual entre empresario, burgués y rico. Eso es lo que plantea este artículo. Diciendo que ya el último burgués era este hombre. Ahora, el tema es. Existe hoy burguesía, alta burguesía, a la que se refieren generalmente los libros de sociología política referentes a los comientos, la primera mitad del siglo XIX. En realidad, el siglo XIX. No hay ya alta burguesía y solamente hay ricos. Y es que hay burguesía distinta de la pequeña burguesía. Que sí que ha calado. El nombre de pequeña burguesía ha quedado más que el de burguesía. Fue un invento del marxismo. Pero extraordinariamente útil para se ver en España las clases medias bajas. La pequeña burguesía. La de los comerciantes modestos, funcionarios, empleados del Estado, personas a sueldo. Esa pequeña burguesía sí que ha calado en España porque el espíritu político español era de pequeña burguesía. Aunque estuviera dirigido por los políticos del siglo XIX y del siglo XX. Esta es la discusión. Hasta ese punto que el socialismo penetra en España, pero no como socialismo marxista, sino prudoniano, al cual tachaba más de Petit Bourgeois, a Prudón. Claro, si recuerdas su obra fundamental que era la miseria de la filosofía. Contestándole Mar con el título filosofía de la miseria. De la miseria, que era un Petit Bourgeois. Claro, le ponía de él. Pero Prudón fue traducido por Pim Argal en Cataluña. La traducción la hizo él personalmente. Y introdujo... ¿La de la miseria de la filosofía? Sí, sí, sí. Ah, no lo sabía yo. No, 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 no. La obra de Prudón. Yo he leído una que se llama el federalismo. Una del federalismo. Eso fue traducido por Pim Argal. Pero el federalismo de Prudón nunca fue el federalismo como se entiende hoy. Sino que era el federalismo tal como lo entendió la Gironda. Los que cantaban la marsellesa para celebrar el aniversario de la toma de la pastilla. Desde Marsella a París, marchando. Ese federalismo es lo que hoy son las federaciones deportivas. Igual que se llama la federación de fútbol, la federación de tenis. Ese era el federalismo de Prudón, no de estados. Y lo tradujo Pim Argal. Bien, la pregunta que yo hago es, para que tú me ayudes a dar claridad. ¿Existe en España hoy gran burguesía en el sentido literal con la que existió en Alemania? Con la que se definió en Francia y en Italia también. Como un concepto no de snob, no el que imita a la aristocracia. Sino como un concepto positivo, alabado por Carlos Marx y todo el marxismo, de ser los creadores de la revolución industrial. ¿Existe ese concepto en España o no? Aquí no hay más que rico y pequeña burguesía. Empresario y pequeña burguesía. Que Marx ahí confundió varias cosas. Confundió, para entendernos de momento, la burguesía inglesa con la francesa. Que eran las clases medias de las que hablaban, de donde toma Marx la idea. Eso lo explica bastante bien Bernardo Sorbar, que era de Adam Ferguson. Y otro autor, sobre todo otro autor menos conocido. De Escocia, también. De la ilustración escocesa. No lo sé exactamente, pero es otro autor. Que tiene un librito, son las clases medias, hombre. Pero antiguo. De la época de Ferguson, más o menos. Ah, sí, entonces puede ser que sea Milad. Milad, Chávez son Milad, son Milad. Lo he leído, claro. Son Milad. Lo toma de ahí en el fondo. Pero hay dos fases en Marx. Una cuando todavía no ha pisado Inglaterra, se ha encerrado en el British Museum. Y otra cuando viene de Alemania. Y cuando viene de Alemania, si viene de la burguesía, pues es la Bürgergesellschaft. Claro. La sociedad civil. Los burgueses es como Burgos. Burgos es una ciudad en lo alto. Burg, hay Burg. Burgos. Significa una ciudad en una loma, en un alto, algo por el estilo. Hamburgo, pues en un alto. Y es los que habitan en la ciudad. Porque además en Alemania había un refrán medieval que resume una tendencia jurídica. Y es el famoso refrán o máxima, Diluz der Stahlmachfrae, el aire de la ciudad hace libre. Allí se iba. ¿El aire de la ciudad? Hace libre. Diluz der Stahlmachfrae. Sí, sí. Hay otra coletilla también que no he recordado. Pero en sustancia es eso. Es decir, que en Alemania siempre han tenido los powers. De hecho la palabra power, que significa campesino, sigue significando todavía algo así como tonto, bobo, de pueblo, diríamos nosotros. Sí, el lío rústico. Algo rústico. Un poco de desprecio a eso. Porque en Alemania era un país donde las ciudades eran muy ricas porque se dedicaban a la artesanía. Sí, que es lo que la epopeya de los Bodenbrock, de Thomas Mann, de esa sociedad. Claro, exactamente. De hecho, la primera revolución contra el maquinismo es en Colonia, creo recordarse al año 1414, a lo mejor me equivoco. Cuando se pone la primera revolución contra la máquina que empieza a entrar allí, y entonces ahí se cita. La revolución en Colonia por esa razón. Contra la máquina porque, claro, quitaba trabajo temporalmente, porque no es verdad que las máquinas quitan trabajar. Que se repite en España en el siglo XIX, en Elche, que es la primera... También. Hombre, quemando las máquinas. En Elche, en Elche, y fundan lo que se llamó anarco-sindicalismo, que era violento. Sale de ahí. Completamente, la quema de máquinas. Porque veían que quitaban la mano de obra. Era el enemigo. Y de ahí salió también del anarquismo, que es la máquina para quien la trabaja, o la herramienta de trabajo para quien la trabaja. Es un lema anarquista, que fueron los primeros fundadores en España de los sindicatos obreros anarquistas, enemigos del maquinismo. A diferencia de los artesanos, en ciudades ya más avanzadas, más grandes, donde los artesanos hicieron sindicatos de clase para tener poder en las fábricas. En vez de destruirlas, adquirir el poder sindical dentro de las fábricas. Y el ejemplo más claro de eso es Granchi, que en 1919 dirige al Partido Comunista a la ocupación de fábricas en Milán, contra los anarquistas que querían destruir la fábrica por considerar los enemigos de la clase obrera. Y ahí está el ejemplo de Granchi, ordenando, dirigiendo, asaltando la toma de fábricas por la fuerza de las clases obreras. El más nacional. Claro. No va a destruir la fábrica. Lo que pasa es que luego lo repitió Lenin y comitió la industria ruta. No, esto fue del año 1919. Ya, ya. No, no, es verdad. No, pero antes Lenin, él lo tomó a lo mejor de Lenin. Porque Lenin también hizo lo mismo, pero la revolución del 4 y luego ya la revolución. No, pero es que en la revolución del 5 no intervino Lenin, fue Trotsky. No, yo conozco eso a fondo. Si el ideal de Lenin era Pedro el Grande, el ideal de Lenin era ver Holanda, las ciudades, el industria, todo. Y él dijo que el comunismo era, sobien, más electricidad. Más electricidad. No, no, Lenin no, era Trotsky el que intervino en la revolución del 5. Pero no destruyó nada a Trotsky. Trotsky no. No, no, él no. Pero digo que en el 5 no. Y Lenin tampoco. No, Lenin en el 5 no había intervenido. Y luego, y luego tampoco. No, no, imposible, imposible. Y luego tampoco, no. Conservar la industria, pero transformarla en manos del trabajador. Eso es el soviet. Bien. Bueno, es que hay ahí una cosa también, que es que en Francia la burguesía, inicialmente, tiende a ser una burguesía protegida. Porque ahí se instaura el Estado, el Estado francés. Y el Estado se alía con la burguesía, con lo que eran las clases medias, medievales, o podría ser en Inglaterra. Se alía con la burguesía frente a la aristocracia, para firmarse la monarquía. Entonces va a ser siempre una burguesía muy protegida. Muy protegida por la monarquía. Y entonces hay un tipo de burguesía, de burcho así, que es la burcho así de Balzac, que en el fondo es una burguesía de rentistas. La compañía de las indias orientales y no sé cuántas compañías, eran compañías protegidas por el Estado, directamente, eran casi compañías estatales. Ahí se forman las riquezas burguesías. Luego, además, se añade la burocracia del Estado francés. No, pero eso son... Es que en Balzac está muy bien la descripción que lo centra en el personaje central de la Comedia Humana de Estadura, que es Rastignac. Que son personas que llegan a París para triunfar. Y se van colocando, van subiendo, van trepando. La sociedad cortesana. La sociedad cortesana. Que entran allí burgueses, no son aristócratas, sino aristócratas que se van aburguesando también, porque se van mezclando con los burgueses. Y está en Moliere, está en todo esto, la burguesía, se mezcla, que quiere tener títulos de nobleza. Es completamente distinta, por ejemplo, de la inglesa. No, pero también pasó, pasó también del marzo, porque la influencia de la Revolución Francesa y la propaganda contra la aristocracia fue tan enorme. Por ejemplo, poca gente sabe que la guillotina guillotinó a más de cinco veces el número de obreros que de aristócratas. Eso no se sabe. Y en cambio, toda la propaganda era la aristocracia de películas, novelas, aristocracia, aristocracia. Y después de la Revolución Francesa, durante Napoleón, y Napoleón, que es un heredero directo de ese espíritu, pues él mismo se da cuenta de la necesidad de la aristocracia. Y la crea él, y crea los títulos, y por eso antes he hablado de Stendhal, porque es una maravilla como Stendhal describe, no termine, en Lucian Febvre, lo que hace es describir el paso de la burguesía naciente, que era imitadora del poder de la aristocracia, pero con medios de trabajo, no rentas, pasa a ser la burguesía moderna, que es la misma que describe Goethe. La similitud entre la obra de Stendhal y la del maestro de Goethe es extraordinaria, y es emocionante. No se puede conocer mejor el nacimiento de la sociedad burguesa moderna, que en esas dos obras. Ningún sociólogo ha retratado jamás, ni ha descrito jamás, lo que se aprende leyendo a Stendhal o a Goethe. Goethe siempre se aprende. Pero bueno, es que en los castillos de aristócratas clásicos, Goethe asombrado los veía que estaban ganando dinero, porque Goethe iba viajando, era como Shakespeare. Sí, la vida de Goethe es extraordinaria. Él era director de teatro, iba viajando por la Alemania, por los pueblos, por los castillos, y tenía aquí a quien le pagaba los aristócratas para hacer funciones de teatro como director. Y va describiendo lo que ve, y es una maravilla lo que ve, es una maravilla, porque nos enseña a nosotros, a mí en concreto, cómo las clases sociales se van transformando y cómo el poder va circulando de unas a otras en función de los medios de que se vale para la producción. Por eso ahí pasa, igual que los protestantes, por ejemplo, que tú eso sí que lo has estudiado viendo al mafio del norte, le dan el poder los navegantes, los astilleros, los fabricantes de barcos, los que hacen el comercio con las Indias y con América, son los triunfadores, donde triunfa el calvinismo, en cambio en Suecia triunfa el luteranismo, y se explica muy bien cómo, según la producción y la riqueza que adquiere cada uno, se inclinan por el calvinismo y el luteranismo. Lo que yo quería insistir es eso, que en Inglaterra, en cambio... Las clases medias, sí. Las clases medias no quieren la protección del Estado, al contrario. No, son liberales. A ver, Smith responde a esa idea. No quieren en absoluto la protección del Estado, quieren que les deje libres. Los únicos que querían la protección del Estado eran los piratas, porque claro, ellos estaban castigados... Drake es el ejemplo. Pero también es un ejemplo... Es que esos piratas estaban actuando para el Estado. Actuaban muchas veces para el Estado a cambio de... Pero con un negocio con el Estado, un contrato con el Estado. Es decir, no quieren la protección del Estado. En cambio, en Francia, la burguesía ha querido siempre la protección del Estado. Tanto las rentistas... Y eso es lo que no comprendió Toqueville. Toqueville que fracasó en su acción política apoyando en la última monarquía de Luis Felipe, la organista, que se llama la burguesa. Ahí tienen el ejemplo más claro. Una revolución política en Francia que se llama la revolución burguesa, que es la de Luis Felipe Dorleán, la de la rama cadete. Y ahí participa en ella Toqueville y fracasa rotundamente. Ni comprende nada. Se va y comete la tontería siguiente de tomar parte en la República de Napoleón III. Y claro, tiene que ser ya despavorido cuando se proclama emperador. Pero también ocupando un cargo altísimo, casi, de ministro. Con Napoleón no. ¿Qué? Fue en la Asamblea Republicana, pero... Con Napoleón, antes de ser Napoleón III. Ah, bueno, antes de ser Napoleón III. Pero presidente de la República, cuidado, ¿eh? En el primer gobierno de la República... Sí, eso sí, sí, sí. ...de Napoleón formó Toqueville. Fue ministro de Asuntos Exteriores. Fue ministro de Asuntos Exteriores. Ministro de Asuntos Exteriores. Claro que por eso... Yo hablo de Napoleón, pero claro que no hablo del Imperio. Ah, no, del Imperio no, porque además le despreciaba a Napoleón. No, él se fue antes de la proclamación. Despreciaba además a Napoleón III. Porque sabe el golpe de estado del Imperio como se produjo, ¿no? Un solo hombre lo dio. Ya. Morne, el conde, nada más, él solo, su cuñado, con una pistola, se detuvo en su casa al ministro del Interior, mientras proclamó el Imperio. Una pistola sin disparar fue el golpe de estado. Fue un golpe de estado muy divertido, pero... Hombre, a ver si se pronuncia alguna así. Pero en fin, la pregunta sigue en pie. No desidea. En Cataluña, ¿qué es lo que vamos a ver? A ver si Sánchez da de eso. ¿Hay burguesía en Cataluña? Como la hubo, desde luego, en el siglo XIX, desde luego. Y el primer tercio del siglo XX, sin duda ninguna. Había burguesía catalana. En Cataluña, sí, y además, gracias a Felipe V, que abolió los fueros. Natural. Pues fíjate. Pues hubo burguesía catalana. Y también hubo burguesía vasca, aliada con los ingleses. Y fue una burguesía vasca, la de los altos hornos, la de la gran industria. Vasca también era burguesía. ¿Y por dónde viene la burguesía? Porque la burguesía catalana viene de ahí, de la abolición de los fueros, ciudad mediterránea, claro. Pero siempre había una tradición de la... Bueno, en Luis Vicen, historiador, que escribió un libro precioso, y yo le tengo mucho respeto y admiración, atribuye el nacimiento de la burguesía catalana, aparte de lo que tú has dicho, que es una razón política. Lo atribuye a un enriquecimiento repentino y rapidísimo de los propietarios de la vida y olivos, que se llamó la Ravasa Morta, un crecimiento inmediato, que es lo que permitió construir la gran Barcelona, seguido, enseguida, de la industrialización de tejidos, de las telas. Y eso lo explica muy bien Vicen. Vicen Vichud. Sí, sí, lo explica maravillosamente. El origen de la acumulación de capital antes que la industrial fue agrícola, pero la filoxera acabó con ese filón. Pero ya había un capital acumulado y se había iniciado la construcción de la gran Barcelona, la nueva. Pero de ese capital nació la industria textil de catalana. Y está extraordinariamente bien descrito por Vicen. ¿Y en el País Vasco por qué? ¿Por las minas? No, el País Vasco fue la asociación por las minas, sí, claro, pero fue la asociación de los capitales ingleses que vinieron asociados con las grandes familias ricos de Cataluña y fundaron todas las hidriburgias, Vasco, Viscos, la Alta Habana de Vicaya. Ah, claro que por eso había... Esos son los primeros. Claro, Wilcox y Vasco Viscos. Y eso fue la asociación de la industrialización... Los capitales ingleses. El País Vasco fue Inglaterra, sí, asociados con las grandes familias, pero que no eran aristócratas. Sí, sí, no, el País Vasco era aristócrata. Habían adquirido riqueza con el comercio marítimo. El origen de esta burguesía vasca había sido el mar. Es que debían monopolizar ellos casi los marinos. Los marinos, el mar, el mar. Y la pesca. La pesca, sí. Y la pesca del bacalao. Y el comercio con América, el mar. El comercio con América, no, no, por eso es que debían monopolizar los marinos. Y ese dinero lo asociaron con la inglesa y hicieron la gran industria. Y además, ahora que dices es verdad, que gran parte, porque los trajo, es que yo no me acuerdo ya quién era. Dime, dime. Que el Ministerio de Asuntos Exteriores creo que fue... ¿De qué época? Con los austrias ya. Ah. Estaba copado por vizcaínos, por vascos. ¿Con los austrias? ¿Antes de los borbones? Sí, porque los trajo no sé quién, como luego el de Hacienda ha estado copado mucho tiempo por gallegos, por los trajo Bugayal. Sí. Que fue ministro de Hacienda. Sí. Bueno, y luego se van reclamando, pues ahí fue... Pero eso yo no recuerdo, yo no lo he estudiado eso. Sí, 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 seguro, seguro. Que en los ministerios, yo no sé si no tiene escrito García Pelayo, se lo oía García Pelayo. Ah, sería así. Es que no me acuerdo, pero está escrito. Que eran heredados por estos grupos. Claro, porque luego se van llamando y uno pone a su sobrino, a quien sea. Y yo no sé si es a propósito del Quijote, que aparece ahí en el episodio del Vizcaíno. Y no me acuerdo cómo es, pero seguro. Yo creo que era el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero ahora yo sigo diciendo que lo que me preguntaba yo, que yo reflexiono en voz alta, me da igual contigo, solo, solo no, para los oyentes. Es verdad que hoy hay más empresarios que burgueses en Cataluña. La burguesía era un modo de vida. Exacto. En cambio, el empresario, un modo de producción. Un modo de producción. Y eso, desde luego, en Cataluña se nota. Y además que implicar riesgo, la burguesía tiende a ser rentista. En el sentido marxista. Sí, sí, sí. En el sentido de bourgeois. Y la acumulación de capital, cosa que el empresario no hace, porque el empresario invierte todo. El empresario, el empresario es como el jugador. Invierte todo. Que arriesga, igual pierde, que gana. Lo que pasa es que tiene que ganar si no... No, pero los beneficios los invierte, ¿no? Dice, voy apartado para... Claro, pues es como el jugador de Dostoyevsky. Sí, que no pasa. Lo dice Schumpeter, además. Que es como el empresario típico del jugador. Que sí, que pierde, pero procura no perder lo suficiente para... Claro. Demasiado para poder seguir jugando. En cambio, el burgués no. El burgués es fundamentalmente conservador. Y como no es snob, porque ahora hay que distinguir... Es ahorro, ahorro, ahorro. Eso es. Porque el snob gasta para parecer lo que no es. Y eso, los nuevos ricos, ¿sabes quiénes son los mejores prototipos del snob? Los indianos. Los que regresan a España, gallegos, vascos, asturianos, y han hecho un capital en su origen, llega y se construye en el siglo XIX y XX también. Están llenos. Y hacen los castillos extravagantes, palacios, que no sirven nada, solo para ostentación en sus pueblos donde han nacido. Se fueron sin nada y son los indianos los mejores representantes del snobismo. Pero que no tiran el dinero. No, ellos vienen a asombrar a sus paisanos con su modo de vida y nada más. Bueno, vienen también porque ha habido muchos, yo he conocido después de la guerra. El indiano. He conocido a muchos por Galicia, que simplemente venían a tener aquí su casa para venir los veranos. No, no, yo hablo del que viene definitivamente. Yo no, el que viene de pasada. Y el que viene definitivamente también, hacen una buena casa, pero tampoco es... No, yo estoy hablando de las casas que he visitado y he visto, palacios, castillos, de un mal gusto horrible. Es que además tenés en cuenta que el siglo XIX era lo mismo que el siglo XX. Pues claro, yo es que estoy describiendo lo que he visto por España. Y basta que vea un edificio marroco, raro, ostentoso, se pregunta a quién. Y dice, ah, este es un indiano que vino y tal. Sí, sí, sí. Es que no falla. O rehabilitar castillos. Rehabilitar castillos, sí. También hicieron. Y el sueño de sus niños que se fueron es tener la casa del rico del pueblo y vienen a hacerla mejor. Bien. Entonces, estamos de acuerdo, uno, en que la diferencia entre empresario y burgués es notoria. Y se ve clarísimamente. En cambio, ¿qué es diferente de rico o no? Burgués en el sentido de bourgeois. Sí, de bourgeois, de bourgeois. No en el sentido del bürger alemán. No, no, no. Eso es distinto. No del burgo, no habitante del burgo. Que puede coincidir o no. Sí, no, no. Normalmente no coincidir. Es el habitante de la ciudad, que es simplemente el hombre libre, frente al feudalismo, que era agrario fundamentalmente. Pues es el hombre libre el que va a la ciudad. De hecho, las ciudades crecen porque afluye gente del campo, siervos, que afluyen allí, y quedan libres. Entonces, no nos queda más que ahora precisar en Cataluña el sentido que tiene la palabra rico, para distinguirla del burgués y del empresario. Pues el rico, yo diría que es el que trabaja y a lo mejor se enriquece, pero sigue con su trabajo. En principio es así. ¿Tú crees? Es que yo creo que el rico es el que vive de la renta, nada más. El que no trabaja. Yo conozco a muchos, ¿eh? Hombre, pero... Y que viven a lo grande, con una renta extraordinaria, ya no trabajan más. Ya, bueno, pero es un poco como el empresario que ha llegado, que lo que quiere es el monopolio. No. Hablo, por ejemplo, de las empresas que han ganado mucho dinero con los inventos tecnológicos de Internet y compañía. En ese ramo, jóvenes que triunfan, ganan mucho dinero y se retiran. Sí. Con mucho dinero. Y no son empresarios. Y eso hay una generación joven. Que han tenido suerte. Hay una generación joven que sueña con ganar dinero en Internet y retirarse. Y además no quieren trabajar. Bueno, yo conozco gente, el otro día me lo decía, una pequeña tienda que hay allí, al lado de casa, que fue mi mujer a comprar electricidad, algo. Y le dijo, pues mire, es que ya ni se lo puedo pedir porque cerramos. Ah, van a cerrar ustedes. Es una señora que su marido era también electricista, que me lleva muy... Es decir, cerramos porque como nadie quiere trabajar, nadie quiere trabajar allí al pie de la tienda para seguir con la tienda. Bien, yo creo que el comentario de Piqué, él no merece la pena Piqué porque es un hombre, nada, para ministro y todo así, pero para escritor, nada. ¿Para ministro también? Hombre, para ministro, pues vea, sirvió de ministro. Bueno, para lo que hay. Para lo que hay, sí. No, que parecía un ministro, por lo menos hablaba bien, vestía bien, tenía un defecto al hablar en la boca, que se le veía mucho así al hablar. Claro que ese defecto lo tiene más grave todavía Rajoy. Y es que se le ve la lengua, al hablar se le ve la lengua. Sí, es verdad. Eso es una cosa extraña y lo tiene Rajoy. Pero bien, pues nada más. Yo creo que la conversación que hemos tenido es de interés para los que nos escuchan porque hemos tenido la flexibilidad de aplicar los conocimientos de los estudios a la vida concreta de lo que está pasando en Cataluña. Sí, me falta quizás decir que los partidos catalanes separatistas no son ni ricos. Sí, hay burgueses, pero están los ricos como este que habla Lara, que era un rico, que este no es nada. Esos, los que apoyan el separatismo son empresarios de clase media. Los grandes empresarios le tienen miedo a la situación como le tuvieron miedo y se adaptaron a Franco. Hoy están adaptados al poder político de la Generalitat, pero no pierden la separación, aunque les da miedo no decirlo. Como este tuvo miedo, este que estamos hablando, que es Lara, tuvo miedo de comprar el periódico y ir en Cataluña y decirle, ¿y cómo no ha echado a Trevijano? Porque soy enemigo radical del separatismo. No, del separatismo, por Dios. Soy enemigo radical de todos los nacionalismos, incluido el español. Porque todo nacionalismo, por pequeño o lejano que sea, lleva encerrado dentro de sí el corazón del fascismo, del totalitarismo y del nazismo. No hay nacionalismo inocente. Eso es imposible.